muy buenas a todos esto es gaming 00 yo soy sacbert y esto es infernalia y aquí con este tiempo tormentoso pues os traigo noticias un poco triste resulta que un pollo del terror de estos de las narices se ha colado y mientras yo andaba haciendo otras cosas lejos de casa se nos ha zampado los sables que estaban aquí no entiendo qué narices ha podido pasar porque yo dejo los bichos en neutral y me los he encontrado en pasivo si no no entiendo a ver el terror se pudiera comer dos sables como eran los que había casa pero no sé supongo que estamos muchos alguien sirvo pasivo cerca y pues es lo que hemos perdido dos bichillos también fallo mío porque por algún lado se ha debido de colar por aquí por la parte está de aquí que nosotros entramos andando también y ha podido acceder hasta ellos tengo que revisar esa parte y modificarla para que eso no vuelva a suceder pero vamos que hay que recuperarse rápido y ponerse en marcha que es lo que es importante entonces me he quedado sin montura buscaré ahora alguna y nada me haré pues por tener algo con lo que moverme por el suelo porque además me hacían falta y quería haberme ido con uno de ellos pues a dar un paseo bueno voy a dar un vistacito con este tipo así un poco pochorro si encuentro algún bicho que me guste volveré a ponerme a grabar y lo también haré en un momentito bueno hagáisme con un águila que voy más rápido y lo dejaré para vosotros venga nos vemos ahora hola otra vez pues después de un paseíto cuando ya me desesperaba me he subido a empezar a farmear porque pensaba que no iba a encontrar nada bueno y y he encontrado pues esta hembra puta argentavis quieta que este se viene a casa que no es para comer buena como se está poniendo ya veis que me está costando no sé al final me voy a tener que marchar gracias falcon de nariz va el gato ¿dónde ha ido? ahí está puede huir pero no esconderse oh pero huir se le da me cago en la leche ¿te piensas salir corriendo este bicho? ahí parece que se haya calmado ya vale lo tumbamos lo tumbamos y ahora pues ya sabéis como va lo dejaré un poquito iré a por prime que creo que no llevo suficiente no llevo yo solo una pues eso iré a por prime que además pues no creo que me cueste mucho localizarla ahí veo un argentavis vamos a partirle el lomo que ya sabéis lo incómodo que es esto así que voy a optar por igual dar un cortecillo mientras me pego aquí haciendo círculos y ganando altura como tontos nada ya ha caído ya si ahora va a caer ahí y se me lo han medio zampado bueno pues me tocará buscar un bichito mira hay un carno voy a matar todo así además le veo un poquito a falcon que ya sabéis que se me quejan de que tiene poca velocidad y ando en ello vale el dragón espinoso fuera ya solo queda el carno incómodo despegarse con un carro con un argentavis me está haciendo sangrar casi más él a mí que yo a él ven aquí que no termina contigo venga que ya caéis el buitre fuera como cuesta levear los bichos al principio este carno de que nivel es nivel 40 pero no me ha costado tanto matarlo bueno todo para tres primes que bueno tres que había cogido por un lado una que había cogido por otro y tres que he cogido por otro yo creo que tengo suficiente para hacer el tameito que tampoco es para tanto vamos a darle de comer a falcon ya veis que está pues muy verdecillo aún lo único que le he podido poner hasta ahora ha sido velocidad pero bueno es lo que me interesaba de primeras a ver estaban los bichos ahí el nuestro tiene que estar por aquí a mano en esta montañita aquí en este rincón vale yo me he venido sin agua muy bien bueno no es que me haya venido sin agua es que la he perdido muy rápido por él al haber perdido la armadura pero bueno es lo que hay vamos a ponernos aunque sea esto vamos a coger las prime que se las estaba comiendo falcon una tameado vale y ahora con todas las sed vamos a llamarlo tu dos a ver ya está ya lo tenemos y nos vamos para casita que no tenemos que beber tenemos que reparar la armadura y tenemos que dejarlo en casa nos vemos en un momento bueno y los que hayáis sido observadores habréis visto que hay un extraño cambio de look en mi personaje que lleva unos colores bastante distintos pues todo tiene su explicación resulta que mirando un poquillo como habréis visto en el vídeo de Iscariote y tal resulta que los dragoncitos de aquí estaban un poquillo infrautilizados entonces el dragón de relámpago que había lo hemos convertido en un pedazo de dragón de carga aquí hay un dragón de fuego que aún no se le ha buscado un uso secundario pero yo he buscado un uso secundario para el dragón venenoso y la verdad es que me gusta mucho el color que tenía y he intentado copiarlo en mi ropa ya sé que no es exactamente igual que igual me lo tengo que currar más con el generando más colores pero he recuperado esta montura que estaba infrautilizada y la he convertido en un dragoncete para ir a recoger airdrops mirad la velocidad que agarra este bicho y la gozada que recorre el mapa con él recogiendo drops es un placer en un momento nos cruzamos el mapa nos plantamos en el drop ya habéis visto que había dos más cayendo una bomba de petróleo bueno no es gran cosa pero es lo que hay y vamos a cogernos un ratillo de drops que yo sé que visteis por ahí un vídeo ya haciendo esto pero yo creo que no los habéis visto coger a esta velocidad este lo voy a esperar y me irá al otro y así voy a ir de paso buscando a ver si por un casual viera una mantis buena se me metí el drop en medio pero creo que no era muy grande aquí vamos a comprobarlo aquí arriba yo creo que las veo si 60 20 esa es la que había visto y 16 pues no wow una muy mala cosecha este es blanco pero lo vamos a coger también para que caigan más total no nos cuesta nada desplazarnos vale ahí hay dos verdes vamos a ir disparados a por ellos es un azul y un verde si un azul y un verde vale veréis que freno un poquillo antes del drop más que nada porque es que esto corre tanto que si no cuesta mucho dejarlo parar en el sitio entonces prefiero el último trozo hacerlo andando eso era un dragón de relámpago le eches este no es un dragón de combate así que no esperéis que me pegue con él pero encontrar un salvaje ahí en medio no mola nada a ver que hacer limpieza pronto vale este está empezando a caer es un rojo vale me da tiempo a irme a por el azul aquel que si llevara más vida igual me hubiera planteado el pegarme con el azul pero llevando la que llevo es lo más fácil cometer un error que me cace con el aliento y jugarme el dragón que no me apetece ni lo más mínimo lo he cogido mucho cari aún no le he puesto nombre igual ni se lo pongo porque como no lo he tameado yo tampoco me parece bien el ponérselo alegremente vale ahí está el rojo ya vamos a por él este tiene buena pinta vamos a ver había un par de serpientes y me preocupan un pelín guau 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 buenísimo a ver a ver a ver a ver que más vemos por aquí pues allí hay un amarillo puede ser o será blanco tan cerca del pirulo me da que va a ser blanco pero vamos a cogerlo igualmente porque está ya cerquita el suelo a coger primero ese verde y ahora iremos al amarillo a ver así que no cabe por aquí a ver aquí bueno una armadurita del desierto de reserva ahí el amarillo acaba de caer ahí hay un morado a por él ahí está cayendo un rojo y veis para esto pues no hace mucha falta el el tener un dragón potente o potente sino simplemente un dragoncito que sea rápido y los puntos en velocidad da igual el nivel que tenga el dragón le consume los mismos niveles cierto que este dragón pues tendrá uy este ha abierto lo mío este dragón tendrá mucha menos vida que un dragón de nivel más alto pero no vamos a desperdiciar un bicho pues que cuesta lo suyo el prepararlo que yo sé que a Iscariote y a Alexos si les ha costado estos huevos pues montarlos incubar el huevecete y a buscar leche es un tostón entonces antes de dejar los muertos de asco encima de la pajarera esa que están los dragones yo creo que es más apropiado pues el darles un pequeño uso aunque sea pues secundario como estáis viendo simplemente pues emplearlo como bicho para ir a recoger los drops si que os quería comentar un par de cosas interesantes para mi modo de ver sobre el dragón verde el dragón verde es el dragón francotirado y ahora os estaréis preguntando si se me ha ido ya la cabeza del todo o no pues no no se me ha ido y ahora veréis por qué el aliento del dragón verde es un escupitajo que sale disparado hacia adelante y que parece imposible de controlar porque hay que apuntarlo con la cabeza del dragón vale pues no es tan imposible como parece y ahora veréis por qué vamos a buscar un blanco esos gatetes de ahí por ejemplo vamos a coger primero el drop lanza misilio mola ya me puedo defender de los veis por ejemplo allí hay un mole pegándose con un con un gato lo veis ¿no? pues el dragón mira donde estáis mirando vosotros y yo estoy mirando al mole entonces si yo lanzo el escupitajo del dragón veis que acaba de impactar justo en donde yo estoy mirando y me acabo de cargar al diente de sable y al mole la tops por eso os digo que es un poco el dragón franco tirado porque podemos aprovechar el catalejo del que llevamos nosotros equipado como punto de mira para el escupitajo de nuestro dragón verde en el caso de este pobre dragón cete pues es un escupitajo pues flojito pero en el caso de pues un dragón potente verde de buen nivel sería un escupitajo que haría mucho daño como ahí nos ha venido un golem a tirarnos piedras en serio vale veis lo que os decía pues desde aquí por ejemplo ahí hay un lobo vale pues el lobo va hacia allí yo lo voy a disparar un poquito por aquí y veis la bola pam por eso digo que es el dragón franco tirado porque podemos emplear como punto de mira el telescopio y anticipando un poquillo el punto por el que se va a mover el bicho al que le queramos dar que ahora lo he perdido de vista se ha metido detrás de la piedra podemos conseguir alcanzarlo con los escupitajos sin ningún problema porque como el dragón mira donde miremos nosotros tenemos esa ventaja vale vamos a seguir con los drops vale yo creo que si que llego si 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 uno azul bueno tienda de campaña que nos llevábamos aunque con el dragón este ya puede empezar la tormenta de arena ya que en medio vuelo estamos en casa o sea que no habría problema vale ya hemos salido del hueco ahora vamos a irnos hacia esta parte que no habíamos venido aún había alguno cayendo antes y ahora no los veo igual me he desplazado demasiado hacia un lado es lo que os digo cuando pueda me voy a intentar hacer con un dragón estos verdes bien potente porque ya veis que el veneno bueno veneno ácido no sé exactamente lo que es hace bastante daño o sea de hecho lo vamos a probar de una forma un poco salvaje no mejor no es que el charco este de ácido que deja es que yo creo que a mi me parece más ácido que veneno cuando se queda flotando si te metes dentro te hace daño a ti mismo es tener cuidado con eso cuando escupáis muy cerca de donde de donde estéis vosotros porque os podéis llegar a matar con vuestro propio dragón verde además ya veis que este sube poquísima vida por nivel ahí hay un drop amarillo sí vamos a por él uy me ha echado el alajo me cago en la leche no he llegado por un segundo bueno vamos a por aquel entonces vamos yo creo que no llega es blanco blanco pero con con circulito a ver lo que nos da por curiosidad wow lo que os he dicho siempre que estéis cogiendo drops aunque sea un drop blanco lo que tenéis cerca apagarlo porque de alguna manera lo que conseguís es que vuelvan a aparecer más aquel es blanco también me parece que voy a cambiar de zona que esta zona con los drops es un poco churrutero y yo he venido a ver si consigo enseñaros pues alguna cosita curiosa la flecha de fuego me la quedo vamos a apagar los blancos que hay por aquí a ver si aparecen de un color un poco mejor en otra zona mira otro blanco con aura wow este si que me ha matado bueno y lo que os comentaba el el aliento del dragón es relativamente peligroso o sea de hecho veis que casi casi lo alcanzo entonces me da miedo algunas veces o sea de hecho ya he dejado de ponerle velocidad a este bicho no vaya a ser que consiga alcanzar la velocidad a la que sale el escupitajo y me acabe tragando mis propios escupitajos un drop rojo vamos a por él wow que grande que buena suerte tenemos vamos a seguir bueno lleva bastante peso veis que ha bajado un pelín la velocidad ya se nota muy rápido voy a tirar las bombas estas porque no como tenemos ya plantadas un par por cerca de casa no tienen mucho sentido la delimantria la voy a guardar que no sé si les puede venir bien alguno de estos vale y vamos a seguir veis ya va otra vez con ese aleteo vivo que indica que el peso ya es correcto otro blanco a buen 10 pues si que está esto flojo vamos por aquí yo creo que vamos a irnos a la zona si esta zona es la buena en teoría por aquí deberían de salir drops de color rojo y de color morado ahí hay un moradito uy ha aterrizado demasiado lejos más que nada porque nos hemos pasado un poco de frenado a ver por donde podemos parar para llegar bien ahí aquí aquí encima no ahora este es el pago de la velocidad que aparcar es algo complicado ya tengo la colección completa ya puedo construir en adobe sin tenerlo aprendido vale se están pegando entre ellos vamos a aprovechar nos vamos a llevar el drop ya se hace hacer tiendas de campaña oye como si no hubiera hecho nunca ninguna vale este es un morado pero está empezando a caer ahora ahí hay un blanco este es el morado peligroso porque está aquí junto a la grietilla que en cualquier momento pueda asomar el morro o un dragón y pegaros una lenta a ver aquello es un amarillo o me lo está parecido es que con los colores estos tan raros que tiene Scorched hay veces que cuesta un montón no es blanco el distinguir los drops sobre todo el amarillo y el blanco fuera darle un poquillo de comer al dragón veis lo que os decía ponemos el el punto de mira ahí un poquito más alto vale ya le hemos dado le hemos dado veis y ahora por ejemplo le escupo aquí y mientras está dentro del charco se sigue comiendo daño aunque el dragón tiene muy muy poco daño que ya veis que está en 129 es bastante efectivo en combate si sabéis emplear bien el escupitajo veis cortamos el escupitajo y la mantis fuera tiene tiene su parte divertida también y es que cuando encuentras un bicho que esté volando vamos a ver si encontramos por aquí algo a lo que podamos apuntar que vaya un poco fuera de la pared y eso para poder que lo veáis mejor o hacer un picado no sé a mí me parece súper divertido no es el dragón más útil ojo también lo reconozco que es mucho más útil pues un dragón rojo y le puedes pegar fuego e incendiar al enemigo y ya está o el dragón mirar ¿veis por ejemplo ahí? ahí me he colocado mal giramos un poquito nos colocamos mirando hacia abajo y vais a ver el cañoneo que les pego a los carnos esos que había ahí ¿vale? giramos así y ahora saco el telescopio ahí los veo ya ¿veis? los proyectiles en la dirección en la que estábamos mirando a ojo también lo podéis hacer bastante bien una vez que le cojáis el tranquillo ¿veis? aquel carno ahí ha echado a correr no sé me parece divertido es distinto no es la efectividad sino la diversión bueno y lo que os decía con la velocidad que le he metido pues para ir a recoger drops ya veis donde estaba de lejos este morado que hay aquí morado ahora se verá blanco también y voy a dar no es morado es morado hemos llegado en cero coma nos plantamos dropeo la saca que no es que esté teniendo suerte ya lo veis que no mira ahí hay otro un rojillo un rojillo tiramos tampoco es que fuera nada el otro jueves otro blanco veis lo que os digo por ejemplo ahora aquí hay un par de dragones espinosos soltamos el charco y solventado que grande la cosecha de basurilla que llevamos me apetece volar por el medio aquí de la tormenta de los rayos yo creo que no hacen nada eh nada ya veis que no hacen nada vamos a ver alguna zona que era medio buena están cayendo azules blancos aquel daño es amarillo o lo estoy soñando si parece amarillo y además parece que vaya con círculo si bueno ya veis otro sistema para poder evaluar los drops desde un poquito de distancia mira ahí está cayendo otro amarillo que vamos a ir a cogerlo lo primero genial con la flecha de fuego que hemos recogido en otro drop blanco de antes ya podemos hasta incendiarla uy 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 ese rex me interesa para levear vale vale fuera la bicheja esta a ver como vamos de vida vamos a rellenarla aún así y nos vamos a ir a por el rex está ahí detrás de la colinita aquella no hemos entrado muy mal ahora sí ahora lo hemos metido bien dentro del círculo o sea de la nube otra nubecita ¿veis como se lo está comiendo la nube? mira hay un charco luego echaremos un traguillo pero primero lo primero que es lo que me venía a buscar mastercraft de mantis buena 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 ahora solo nos falta una mantis pero vamos aunque la mía no la lleve las mantis de isca y del exorci os puedo asegurar que van a tener montura de esas pero en cuanto sea capaz de reunir los materiales y prepararse a ver 363 piel fibra y lingotes bien bueno no es a ver duelen los 400 lingotes pero tampoco es excesivamente cara vale pues aquí tenemos un moradito con con rosco y ahí hay otro moradito perfecto a ver el moradito con rosco una ramsake el de limantria tampoco ha sido un lujo echar un vistacillo por aquí no hay drops vamos vamos para el otro lado un moradito normal que lleva pues nada que nos interese ahí hay un amarillo vale vale un latiguillo verde esto nos hemos bajado un poco demasiado ahora vamos a coger el verde de ahí aquí no hay ninguno vamos a coger vamos a coger Vamos a ver Ahí estaba el lobete Que nos ha hecho darnos la vuelta Bueno, otra armadurita completa A ver si empiezo a prepararme ya El espacio de almacenaje en casa Para poderme dejar estos set de armadura Así un poco de gratis Como armaduras de repuesto Si tengo algún accidente Pues con salir en la cama Coger el armario Traje entero Y marchar Que esté todo hecho Esto me lo llevo El resto lo voy a tirar Y viene un lobo a morderme Ya veréis Tengo unos lagazos Pero tremendos ahora Vale Aquí hemos terminado No hay más drops A la vista Vamos a subir encima de la montaña Para verlos del otro lado Un azul Y aquel es blanco Me parece Voy a coger el azul No es que nos interese mucho Fijaros en la piel del bicho Bueno, ahora le he dado demasiado de lleno Quería que veáis como la nube Le va sacando las manchas de sangre Simplemente colocándose el acero Bueno Otro vuelo Ahí hay un azulete Vamos a coger también Por mucho que sea un sitio Que no me gusta mucho Por el riesgo que entraña De que un dragón Asome el morro Y nos dé pa'l pelo En su plano de boomerang No será pa' hacer boomerang Mejores Yo creo que no 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 tienen stats Los boomerangs Es una pena Vamos a que vea un pelín más Y ahora ya Siendo que se nos ha hecho Totalmente de noche Creo que va siendo hora De recogernos en casa Voy a apagar este verde Que lleva una casa entera Y voy a entrar por aquí Para que veáis un pelín Y nos vemos en casa Bueno ya por casita Y para despedir el vídeo Pues mirad Lo que he ido recogiendo Entre otras muchas Castañas Me ha caído Un generador eólico Que aunque me han avisado Que no es muy buena zona Me apetece tener un molino de viento Que de hecho había dejado aquí Una repisita colocada ¿Veis? Ahí Justo ahí Le había dejado el hueco Así que lo voy a colocar Aunque igual no le engancho Ni siquiera ningún cable Pero no sé Me gusta como quedan Y como decoración Yo creo que está chulo Y espero que os haya gustado Un poquillo El batiburrillo De cosas raras Que me ha dado por hacer hoy Presentándoos un poco El nuevo look Que voy a llevar Y mi afición manifiesta A los dragones verdes Y así Creo que Con esta vista Del molino Que acabo de colocar Para completar Un poco la estructura Que había dejado de base Creo que va siendo Un buen momento Para dejarlo Y despedirme de vosotros Hasta el próximo vídeo Desde aquí De Infernalia O en cualquiera De los otros De las otras series Del canal Que seguís más de una Ya sabéis Que encontraréis Vídeos distintos En distintos momentos Nos vemos chicos Y despedirme de vosotros Y despedirme de vosotros